que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre cristian nodal si es amigos cristian nodal manda indirectas a lo que es a las personas que lo critican por qué razón obviamente ya miraron todas las fotos que él compartió en sus redes sociales después de compartir el vídeo que les mostré anteriormente en otro vídeo de igual manera se los voy a platicar aquí también se los voy a compartir pero a continuación les voy a mostrar completamente de qué les estoy hablando así es amigos como muchos sabemos tuvo cuatro fechas seguidas de tour palcora este tour que obviamente es 2024 bastante interesante que aún quedan bastantes fechas apenas da inicio a este tour pero lo interesante de todo esto amigos es que como les comento fueron cuatro fechas inolvidables de principio o sea me refiero a que fueron cuatro fechas seguidas si no me equivoco o fueron tres no me acuerdo mucho pero lo que sí les aseguro es que cristian nodal compartió un vídeo resumido en lo que vivió en el tour palcora en esas tres cuatro fechas que estuvo pues obviamente compartiendo su música con su público obviamente hay público nuevo público que lo ama que lo quiere y sobre todo pues el público de ángel aguilar que es su esposa que también lo quieren lo aman escuchan su música que es lo bonito lo importante pero aquí amigos lo más bonito es que obviamente también ángel aguilar sale en el vídeo porque les comento esto porque obviamente hay muchas personas que critican a cristian nodal que porque él no comparte nada con su esposa porque él no sube nada con su esposa aunque él ya confirmado ya compartido muchas veces que a él las redes sociales no le interesa ni lo más mínimo que una foto no significa nada ni tampoco un vídeo lo que significa es el tiempo y pasar momentos bonitos tiempo dedicarle tiempo a su esposa a su familia a su hija eso es lo que a él le importa eso es lo que a él le gusta le interesa entonces él siempre ha dejado claro eso pero sin embargo compartió el tour palcora y compartió bastantes vídeos con su esposa que obviamente se los voy a compartir el vídeo no tiene audio se los voy diciendo ya que obviamente como les comento cuando subo un vídeo con música que obviamente le ponen ellos el copyright marca y a veces bloquea el vídeo entonces no puedo subir un vídeo con música totalmente de cristian así que a continuación les voy a mostrar el vídeo pongan mucha atención incluso se lo voy a poner un poquito en cámara lenta porque está súper rápido entonces a continuación les dejo el vídeo a continuación les dejo el vídeo y bueno amigos a todo esto obviamente esta imagen tiene mucho que ver porque el vídeo que les compartió anteriormente lo compartió una hora antes y una hora después compartió esa foto en el cual obviamente puso una canción bastante interesante bastante llamativa ya que obviamente hay muchísimas razones por qué Cristian Nodal actúa de esta manera y es que las personas lo critican y así fue como respondió a las personas que lo critican que le dicen una y otra cosa por obvias razones de que obviamente él en muy pocas ocasiones comparte vídeos fotos y demás con su esposa Ángel Aguilar pero esto él ha dicho que una foto en redes sociales no significa nada que él es más como dedicarle el tiempo a su pareja a su hija y a las personas cercanas como amigos y familiares ustedes que opinan a todo esto creen que le esté tirando en directo a otras personas déjenmelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós